¡Vamos ahí chicos! ¡Vamos Campeones! ¡Vamos! ¿Hay más? ¡No! ¡Ah, qué señor! ¡El cámara guapo! Se lo dejo antes para que se ponga el timbre y después me la mola. ¡Vale, palmera! ¡Venid a nos contéis ahí con el cerón arriba, palmeras! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Saludando! ¡Vamos! 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 A ver esas caritas 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 Que laguna creo Vamos Ya está A que no es para tanto Pensaba que esa iba a saltar No, yo cuando veo puesta para arriba Vamos Mateo a que no es para tanto No, pim pam pim pam Ya está